... Tengo que decir que para mí es un honor participar en la inauguración de este nuevo instituto de secundaria en Carabanchel que lleva el nombre de Francisco Ayala. Ahora cuentan con 12 aulas de enseñanza secundaria obligatoria, 4 seminarios y aulas de tecnología, de informática, de música y de plástica. En total, 2.849 metros cuadrados y en el futuro este instituto se ampliará en 8 aulas más de secundaria y 8 más para bachillerato hasta llegar a las 880 plazas previstas. En definitiva, que solamente desde 2008 la Consejería de Educación ha destinado 22,8 millones de euros a equipamientos educativos aquí en Carabanchel. Nosotros no nos conformamos, estamos absolutamente decididos a mejorar la calidad de la enseñanza en Madrid porque es la obligación que nos han señalado los madrileños cuando nos han encargado que formemos el gobierno de la comunidad. Para que el paso de estos chicos y chicas por este instituto sea el mejor comienzo de su trayectoria como ciudadanos libres, preparados y responsables. Muchísimas gracias Caroline por estar aquí y a todos ustedes por haber venido. Gracias.